¿Crees que ser emprendedor es fácil? Nunca imaginé una vida donde tuviera que ir a entrevistas, foros de televisión, trabajar 24-7, dirigir a un grupo de personas ni mucho menos, grabar mi día a día. Tal vez de lejos luce genial, todo lo que le pasa a mi vida, pero sinceramente a veces es un poco pesado. Esto comenzó como una necesidad y se convirtió en mi gran pasión. Te abriré las puertas de Cybels día a día para que vivas junto conmigo lo que es ser un emprendedor, los fracasos que se viven y los pequeños logros que se disfrutan como toda una gran hazaña. Quédate a ver este video y vive conmigo un pedacito de esta experiencia. Yo soy Cybel y estás en Cybels TV. La semana empezó con poca carga de trabajo. El pasado 20 de octubre estuvimos en Expo 15 y nos dejó un poco mermados con el flujo de dinero. Nos ha resultado complicado mantener nuestra estrategia en cuanto a cuánto dinero le debemos de meter a Facebook. Tal vez no lo sepas, pero nosotros metemos cierta cantidad de dinero a Facebook para poder tener un mayor alcance y una constante solicitud de pedidos. Déjame explicarte un poco más de esto. Imaginemos que yo le meto 10 pesos a Facebook, que de hecho es lo mínimo que le podemos meter al día. Imaginemos que con eso me podrían ver 100 personas y de esas 100 personas 10 mandarán mensaje directo donde uno de nuestros colaboradores contestará. De esas 10 personas que nos contacte, solo una o dos nos comprarán 100 pesos en ventas. Al final de todo esto puede ser de un día para otro o puede tardar en ocasiones dos o más meses todo el proceso, dejando una ganancia de 90 pesos. ¿Qué cosa más sencilla? Si gasto 10 y vendo 100, entonces debería de gastar 10 mil y venderé 100 mil. Pues no siempre es así. Hay ocasiones con semanas que de 10 pesos que metemos en Facebook sacamos 800 pesos y hay ocasiones que metemos 10, 100 o 1000 y no vendemos nada. ¿Cómo puede ser esto posible? A todo esto súmale que el pedido que levantan el día de hoy puede que lo quieran para dentro de dos o tres meses. Es una venta segura, pero no siempre entra lo suficiente para cubrir los gastos. Esa es una de las tareas de Jair, encontrar el por qué hay fechas altas y fechas bajas e intentar que sean más altas que bajas. A lo largo de este tema nos hemos dado cuenta que hay múltiples factores que ayudan o perjudican a la obtención de resultados por Facebook. Regresando al tema, Expo 15 nos dejó cortos con la estrategia de invertir dinero en Facebook. Y eso nos ha hecho tener en mente encontrar y conseguir nuevas formas de poner nuestros productos a tu alcance. Llegará el día en el que pagar los gastos fijos sea un tema complicado de hacer y ese día se ve cada vez más cerca. Por eso el lunes tuvimos una cita con una persona que conocimos en la ya mencionada Expo 15. Por respeto no diré más referente a esa plática. Te puedo comentar que teníamos una tarea nueva y estábamos contra reloj. Habíamos quedado de tener algunas muestras de merengues y trufas para el día miércoles o jueves. Por otro lado llegó Des, una amiga de la universidad que ya había estado con nosotros hace unos meses. Nosotros no podíamos darnos el lujo de meter a alguien a la familia hasta que no saliéramos de ese bache en el que estábamos. Sin embargo, ella decidió apoyarnos sin que le pagáramos por el momento. De inmediato, poner orden y reestructurar el pésimo sistema que tenemos es su objetivo. De inmediato tomó el rol parecido a un RH. Hacer que todo Seibels camine como un relojito suizo es su mayor responsabilidad. De inmediato pensó en que todos teníamos que tener las mismas reglas del juego, sin ventajas para uno o para otro. El horario de entrada y salida fue el primer gran cambio. Hasta ahorita, todos llegaban y se iban a destiempo y se les pagaba por las horas que hacían. Des y Jair decidieron darle forma al poner un horario de 10 a 6 con una hora de comida. Algunas personas tuvieron un incremento considerable al salario que les dábamos. Yo estaba temerosa con esos cambios, sin embargo los cambios se hicieron no tarde inmediato. La semana transcurrió sin más contratiempos. Sinceramente teníamos pocos pedidos y de una u otra manera fue de ayuda para poder experimentar un poco más con la idea de las galletas y los merengues. Sin embargo, por cuestiones de que los merengues no los hacemos en el taller, no estuvieron a tiempo. Tuvimos que hablar con la persona para posponer el día de entrega. La semana pasada que tuvimos la entrega de las galletas de Halloween para el programa Tu Casa TV, nos avisaron que adelantarían los pasteles de Michelle Viet y de Ivonne Chávez. La entrega sería el viernes en la tarde, pero Jair y yo saldríamos de vacaciones el mismo viernes en la mañana. Unas vacaciones que haríamos con la familia después de dos largos años. Teníamos la incertidumbre de quién entregaría ese pedido. Al final del día, Desi y mi mamá fueron las elegidas para la tarea. Desde el jueves empezamos a trabajar en sus pedidos y delegamos el trabajo a Carla y Anita. Anita trabajaría en el pastel de Michelle, mientras que Carla trabajaría en el de Ivonne, ya que es mejor modelando. El pastel de Michelle fue distinto. Decidimos hacer un pastel de diabético con un poco de azúcar, en donde sustituimos la harina por la almendra en polvo. Puedo asegurarles que es una delicia. Lo decidimos hacer de betún y decorarlo con rosas naturales. Jair se fue el viernes a las 7 am a comprar algunas cosas a la central que necesitábamos para las vacaciones. Y de paso buscó las rosas. Pero simplemente no las consiguió. Compró unas flores muy bonitas que no recuerda el nombre. Ya saben cómo son los hombres. ¿Cómo van, mami? Ya estamos casi listos para ir a entregar a MBS el día de hoy. Aproximadamente a mediodía del viernes, hora en el que saldrían los pasteles, recibimos una llamada de parte de la ERP del programa Tu Casa TV. Hubo un error o qué sé yo. El programa no se filmaría ese día. No necesitaban los pasteles. Decidí preguntar si podíamos llevar los pasteles y hacer unas fotos de los talentos. Y dijeron que sí. No aseguraban hacer una mención, pero podíamos ir a recabar material para nuestras redes sociales. Así que lo hicimos. Básicamente salimos al mismo tiempo de si mi mamá rumbo a MBS, Jair y yo rumbo a Metepec, Puebla. Durante el trayecto nos enteramos que mi mamá se dio rienda suelta con los talentos. Foto por aquí, foto por allá. Algo que yo no he podido atreverme a hacer todavía. Apareció en una historia de Instagram con Ivonne y hasta le pidió a Raquel Vigorra que le mandara un mensaje a mi papá. Alejandro, soy Raquel. Oye, te llamas igual que mi esposo. Te mando un beso. Aquí estoy con tu mujer platicando. Y nada de nervios. Aquí te espero en tu casa TV para papachata y para que platiquemos. Y me cuentes el chisme de Adel Sur de ya sabes quién. Te mando un beso. Te quiero. Poco antes de llegar a Metepec, me di cuenta de que teníamos un mensaje interesante. En Instagram. Decidí dárselo a Yair para que le diera una revisada y decidiera qué hacer. Resulta que nos invitaron a dar cursos en Plaza Insurgentes en Christmas Crafts que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre. Una gran oportunidad que me llena de emoción y ansiedad. Estas vacaciones no fueron para nada como las últimas. No lo malentiendan. Las disfrutamos mucho. Pero hubo algo que nunca me pude sacar de la cabeza. Saibels. La tarea que habíamos delegado a Desi y a mi mamá de tener material para redes sociales se hizo a medias. No obtuvimos lo que específicamente se pidió. La foto del talento con el pastel. A cambio, tuvimos muchísimas fotos de mi mamá con los talentos. El sábado por la mañana siguieron los problemas. ¿Recuerdan la persona que distribuirá los merengues y trufas? Pues Des sería la encargada de atenderla y darle solución a todas sus dudas. Primera buena experiencia para darle la responsabilidad de entrevistar y seleccionar a nuestros posibles nuevos compañeros de trabajo. Pues parece que hubo una muy mala comunicación entre mi mamá y Des. Una dijo una cosa y la otra otra cosa. Y parece que no llegaron a ningún acuerdo. Todos los miembros de Saibels estamos en un grupo de WhatsApp. Pero resulta que en la tarde del sábado mi celular no dejó de sonar. Teníamos una emergencia. Resulta que Carlita hizo una entrega. Misma que se retrasó casi dos horas. Ya que la persona que recogería el pedido no tenía teléfono y fue todo un caos. Es por cosas como estas que siempre les pedimos que nos den el número de la persona que recogiera el pedido. Para no triangular información y que ninguna de las dos partes se espere en el punto de entrega. El domingo no fue distinto. Mi mamá decidió regresar a su casa y dejar el taller solo. Le dije que dejara las llaves dentro. Resulta que no pensé quién abriría el taller el lunes a las chicas. El taller estaba cerrado. No había quien pudiera contestar redes sociales o hacer los dos pedidos que teníamos para el lunes. No podíamos ingresar a la base de datos ni siquiera saber a qué hora serían las entregas. Y nosotros nos regresaríamos hasta después de las 3 o 4 de la tarde. Si llegaste hasta este punto del video, a nombre de todos los que hacemos Saibels, muchísimas gracias. No olvides sintonizarnos la siguiente semana para saber cómo resolvimos el problema. No olvides suscribirte y seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba sibeyes.mx